Mayores y pequeños, pero sobre todo estos últimos, tendrán oportunidad de disfrutar el próximo sábado 9 de febrero del espectáculo cómico-musical Comic Love de Lord Music en el Teatro Victoria de Nerva a las 5 de la tarde, con la participación de la profesora de piano del Conservatorio, Manuel Rojas, Lourdes Ponce. La entrada tiene un precio de 5 euros y pueden adquirirse de forma anticipada en iglón.com. Se trata de un espectáculo que presenta la música clásica con humor, diseñado para el disfrute de toda la familia, de 0 a 100 años, en el que su personaje principal pretende alcanzar el amor a través de los valores y las diferentes facetas de la música clásica y otros estilos. La participación activa es uno de los puntos fuertes de este espectáculo en el que los espectadores podrán formar parte de las experiencias formando parte de una orquesta, cantando ópera, apretiendo a tocar un instrumento, todo ello de manera muy activa, participativa y aderezado con el humor de este particular trío. Sin duda, un espectáculo recomendado para todos aquellos que quieran divertirse con una función inolvidable, acompañados de la pianista formada entre Inglaterra y España, Lourdes Ponce, actual profesora del Conservatorio de Nerva, la violinista Eva Díaz, formada en Córdoba y actualmente profesora del Conservatorio de Huelva, y José Torres, cómico de Les Buffons du Roi. Hola, somos LOL Music, un grupo cómico-musical formado por Lourdes Ponce, pianista, la violinista Eva Díaz y el cómico Les Buffons du Roi. Presentamos la música clásica a través del humor, de una manera activa, participativa y muy divertida. Todos lo pasaréis muy bien. Hola, soy Eva Díaz, miembro de LOL Music. En este espectáculo podrá participar toda la familia y podréis pasar con nosotros una tarde muy entretenida. Bien, mi nombre es Torres, mi madre me llamaba Hijo porque no le gustaba mi nombre y mi personaje en esta interesante obra de teatro es de un muchacho de nota media, 4,3, que se ha enamorado de una chica y cree que a través de la música y de todo lo que representa puede conseguirla. Y por eso es una aventura, como un vestuario. Os esperamos, no os lo perdáis. Los orígenes de este trío se remontan a 2002, cuando se conocen Eva Díaz y Lourdes Ponce y deciden formar un dúo clásico para repertorio de violín y piano. Poco después comienzan a formar un espectáculo cómico y didáctico para llevar la música clásica a los más pequeños de la casa y a escolares. Posteriormente introducen la frescura y buen humor de Torres creando LOL Music, el cual ha colaborado en la obra La Estrella Polar, de Les Buffons de Rois, en la Casa Colón de Huelva y en otros eventos del Gran Teatro, también de la capital unubense. Recuerda, este sábado 9 de febrero tienes una cita con la música y la diversión en el Teatro Victoria de Nerva a partir de las 5 de la tarde de la mano del trío LOL Music y su espectáculo Comic Love. No te lo pierdas, llévate una sonrisa de regalo.